Mi nombre es Leonardo Vargas, actualmente soy director de turismo en el municipio de Cadereyta. Los quiero invitar a que vengan a Cadereyta, que conozcan todo lo que tenemos aquí, a ofertarles todo lo que son los sitios turísticos. Actualmente nosotros tenemos bastantes trabajos, bastantes actividades que estamos realizando. Una de ellas es el mercadito artesanal. Bueno, el mercadito artesanal es un concepto en el cual estamos mejorando mes con mes, en el cual queremos explotar lo que es el sector artesanal por medio de los artesanos que tenemos aquí en Cadereyta para que vengan, conozcan los trabajos que realizan los artesanos caderitenses, los artesanos de la región, que consuman todo este trabajo que realmente es de gran responsabilidad. Este mercadito artesanal lo queremos ir mejorando poco a poco. Tenemos un concepto en donde tenemos un evento cultural, muestra gastronómica y difusión sobre todo de nuestros sitios turísticos. Hablando de los sitios turísticos, en Cadereyta tenemos bastantes opciones de las cuales ustedes pueden conocer, por ejemplo, en la cabecera municipal contamos con lo que es un jardín botánico regional. Tenemos nuestros monumentos históricos como lo es el Pilacón, la parroquia de San Pedro y San Pablo, el planetario, el planetario del doctor José Hernández Moreno, que actualmente está funcionando y va creciendo. También en la zona boscosa de Cadereyta contamos con lo que son cabañas, en la parte del doctor, en la parte del maconí, cascadas, que es la cascada de Velo de Novia. Tenemos una zona arqueológica muy bonita, que es la única de Torujilla. Y del área semidesértica tenemos una isla que viene a Cibanzá. Y los queremos invitar a ustedes para que vengan, para que conozcan Cadereyta, nos visiten, vean lo maravilloso que es nuestro pueblo mágico, que el día que ustedes quieran recorrer nuestro municipio, ustedes pueden encontrar a la gran hospitalidad de la gente que tenemos aquí en Cadereyta, el servicio que se les presta. Y los invitamos para que vengan, conozcan a Cadereyta, pueblo mágico, se le mueven de nuestro pueblo, y de igual manera recorran todos los rinconcitos que tenemos aquí en nuestra ciudad. ¡Gracias!